Una reunión excelente, la verdad que con el rector repasamos la agenda que tenemos de común desde el Ministerio de Ciencia, en general con las universidades y en particular con la Universidad de La Plata. Tenemos frente a nosotros una serie de desafíos, desafíos que hacen al tema pobreza, el tema alimentos, el tema empleo y el tema productivo, que son la agenda de la Argentina en los próximos 7 meses. Así que para nosotros fue muy importante saber qué puntos son los que la universidad tiene como prioridad en su agenda para poder tener una agenda común. Básicamente el tema litio, en lo que hace la parte productiva, el tema alimentos en las capacidades que tiene la universidad con toda su experiencia, el tema de agricultura familiar, con todo lo que hace el cinturón fruto y artículo de La Plata. Bueno, la verdad que repasamos toda esa agenda y también le dijimos al rector, al presidente, todas las posibilidades que tenemos en cuanto a hoy en día, renovación de equipamiento, posibilidades de compra de equipamientos a través de los sistemas nacionales, que hoy en día hemos puesto nuevamente en funcionamiento después de cuatro años de mucha decadencia del sistema. De lo que se trata en este tipo de reuniones justamente es de cómo avanzar en estos momentos difíciles y cómo avanzar después de estos momentos difíciles. Con lo cual, el perfil científico, tecnológico de la universidad, que hoy además se orienta, además de la investigación y el desarrollo, se orienta a la producción, son temas de interés común de nuestra agenda. La producción social de alimentos, la producción social de unidades habitacionales. Y en este caso, una conversación específica para transformar a La Plata en un centro de producción de vacunas, no solo las que van a ser necesarias para esa agenda incompleta que todavía demanda nuestra sociedad, como el dengue, la de la vinchuca, pero también para producir públicamente las vacunas del calendario. Estuvimos poniendo en la mesa los temas que son del desarrollo, que son de la soberanía, que son de ciencia y tecnología, y que, bueno, faltaba que nos pongamos a charlar en conjunto, porque si bien las agendas son coincidentes, estaba bueno poner los esfuerzos de cada uno en salud, en producción, en temas energéticos, en temas de desarrollo, como digo, y cuando los ponemos en conjunto vemos que vamos hacia el mismo lugar.